¡Suscríbete! 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 Ahora que tienes el idiopal, activa sus turbopropulsores manteniendo pulsado el botón R1. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien hecho! Ahora métete en la máquina y veamos qué pasa ¡Qué bien que hayas vuelto! Supongo He recalibrado los controles para aceptar solo tus circuitos específicos. ¡Ah, perfecto! No sé cómo daros las gracias a los dos. Tal vez esto os valga. ¡Totalmente nuevo! Gadgetron, el fabricante de armas y otros grandes productos, lanza el holodisfraz. Con el holodisfraz podrá hacer creer a los robots que es uno de ellos. Compruebe si es más listo que los robots. Trabaja en líneas de montaje. ¡Acuda a fiestas de robots! El holodisfraz. Solo disponible en la sede de Gadgetron durante un tiempo limitado. Prohibido su uso con fines ilegales. Solo se debe llevar en zonas permitidas. Llevarlo no convierte al usuario en robot. Si consigo ese chisme, podré pasar al lado de esos robots guardianes. Engañar a los robots no es tan fácil. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Ah!